Cuando sientas que quieres cambiar de aire y vivir una auténtica aventura A tu mente viene un mágico lugar Siempre Cuba, siempre Cuba Con su música que llega al corazón Con su gente hospitalaria que no duda Tradiciones de tabaco, salsa y rojo Siempre Cuba, siempre Cuba Ven regalarte el placer de su exquisita cultura Ven a visitar La Habana, también Santiago de Cuba Su pasado colonial y sus playas de hermosura Tradiciones culinarias que son de tremenda altura Ven a conocer el son Ven a mover la cintura No existe mejor lugar que la hermosa isla de Cuba Cuando sientas que quieres cambiar de aire y vivir una auténtica aventura A tu mente viene un mágico lugar Siempre Cuba, siempre Cuba Con su música que llega al corazón Con su gente hospitalaria que no duda Tradiciones de tabaco, salsa y rojo Siempre Cuba, siempre Cuba Ven regalarte el placer de su exquisita cultura Ven a visitar La Habana, también Santiago de Cuba Su pasado colonial y sus playas de hermosura Tradiciones culinarias que son de tremenda altura Ven a conocer el son Ven a mover la cintura No existe mejor lugar que la hermosa isla de Cuba Esta es la tierra más linda que otros humanos han visto Siempre Cuba, siempre Cuba Oye, no hay tierra como la mía Como mi tierra ninguna Siempre Cuba, siempre Cuba Desde oriente hasta occidente Derroche de sabrosura Siempre Cuba, siempre Cuba Sin duda, en esta isla preciosa Se goza más que en la luna Siempre Cuba, siempre Cuba Y yo que he viajado al mundo No la cambio por ninguna Porque Cuba solo hay una Siempre Cuba Siempre Cuba Ay, pero ven pa' que veas Lo linda que está mi Cuba Siempre Cuba Virar del río Artemisa Para empezar la aventura Siempre Cuba Me abana como me abana ninguna Siempre Cuba Ve a Miami, que amas danzas Y tú verás que hermosura Siempre Cuba Cien fuego es la ciudad Y Villa Clara, que linda está Siempre Cuba Santi, espíritu y ciego Para saciar tu locura Siempre Cuba Qué linda mi Camagüey Qué bello el guin y las tunas Siempre Cuba Pólvete a gran mago a la isla Pa' que muevas la cintura Siempre mi Cuba Lindo Santiago de Cuba Siempre mi Cuba Guantánamo Con su rica sabrosura Siempre mi Cuba Siempre mi Cuba Siempre Cuba Siempre Cuba Siempre Cuba